Desde que se anunció hace algunos días el incremento a la tarifa eléctrica a partir del segundo semestre del año 2017, muchos clientes se preguntan cómo pueden ahorrar energía para no verse afectados por este ajuste. De acuerdo a la Autoridad de los Servicios Públicos, 786.981 clientes, que incluyen los que consumen hasta 300 kWh, es decir, una factura mensual promedio de 40,74, no percibirán este incremento. No obstante, quienes facturan más de 300 kWh, sí sentirán el ajuste. ¿Qué debe hacer usted si desea reducir su consumo? Siga las recomendaciones de los especialistas. En realidad en las casas, lo primero que deben mirar es que si tiene aire acondicionado, debe procurar ponerlo a la temperatura adecuada, que no enfríe, sino que acondicione, y que prenda el aire acondicionado el tiempo en que realmente lo va a utilizar. Y si no tiene aire acondicionado, debe vigilar muy bien su refrigeradora. Principalmente en la alfadora ya lo que puede hacer es ajustarla a una temperatura correcta, que es tener el termostato en la mitad, para que no se dañen los animales, solamente se conserven. Quienes manejan el tema energético indican que para ahorrar energía, lo primero que se debe hacer es cambiar de hábitos de consumo. Un ejemplo sencillo sería el cambio de bombillos. En el siguiente gráfico le mostramos cuánto podría ahorrar. Los bombillos incandescentes de 60 watts consumen un promedio de un balboa con 20 centavos mensuales. Los fluorescentes consumen 35 centavos, mientras que los bombillos LED solo consumen 16 centavos mensuales. Entonces, las otras cosas que hay que ver son que, en términos general, que todo equipo que esté encendido de manera innecesaria y que no está dándose la utilidad, debe apagarse. Por ejemplo, una televisión que nadie ve, una radio que en realidad nadie está escuchando en esa área, todas las luces que están encendidas en cuartos o en lugares que realmente no son estrictamente necesarios. Los expertos recomiendan que si no quieren verse afectados por el incremento a la tarifa eléctrica, debe cambiar de hábitos de consumo, comprar equipos modernos y eficientes y darle mantenimiento constante a todos los aparatos. Si se siguen estas recomendaciones, el ahorro de energía en su hogar sería significativo. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias.